También está Paul, que algún día tomaría a este huérfano bajo su protección. Pero Paul quería ser médico. Y esto viene como anillo al dedo. Napoleón III, que carecía de médicos en su ejército, ofreció cubrir las tasas de matrícula en su nueva Escuela Imperial de Sanidad Militar en Estrasburgo. Después de cuatro años en esta institución, que formaría hasta cinco premios Nobel, obtuvo su primer puesto en Ergelia.